Si te ha llegado este vídeo, es que alguien quiere decirte sutilmente algo. Alguien quiere transmitirte un mensaje maravilloso, lleno de paz y amor, para decirte de manera simpática que eres un manco. Sí, amigo, eres un manco. Eres un matao. Va siendo hora de que te lo dejes ya, Super Mario Maker, y te dediques a plantar patadas en el campo. Vamos a ver, no nos pongamos nerviosos que esto es con fundamento. Que sabemos perfectamente que cuando intentas un shell jump, el caparazón acaba en una de las lunas de Júpiter. Que cuando corres, te golpeas con el único puto pincho que hay en la pantalla. Que saltas a la meta y eres incapaz de coger la vida. Que en los ninjis tienes que ver tutoriales para ganar una estrella de bronce. Sí, eres un manco. No pasa nada. Si yo también lo soy. Sí, no nos pongamos estupendos. Pero, a ver, a mí no me tires la bronca. Yo solo soy el mensajero. Dile a ese amigo tuyo que no eres un manco. Aunque si te ha mandado del vídeo, digo yo que por algo será. Te lo he mandado porque ya es hora. ¿De qué es hora? De que te retires del Mario Maker, tío. ¿Por qué? Pues porque eres un manco. Eh, pero no pasa nada. Dile a tu amigo que te pase un mapa muy hardcore y reviéntale el récord, aunque tengas que estar 39 horas para pasarlo. Dale un zas en toda la boca. A seguir bien. Y recuerda que los mancos también somos personas. ¡Hasta la próxima!